Es una de esas jugadas decisivas que solo deportes como el balonmano permiten. Te lo juegas todo a una carta y el Teca la supo jugar y ganar. Faltaban 9 segundos para concluir el partido cuando Juan Domínguez pidió tiempo muerto. Había que elegir una jugada para un lanzamiento resolutivo que diera la victoria y la permanencia en Asoval para el equipo cántabro. El Teca tenía posesión de balón y se decidió por movimiento sorpresa. Polakovic salió como portero jugador y en rápida penetración por el lateral cedía a Bo Spellberg que en fly sobre el área batía al meta de la de Mar y desataba el delirio del equipo y los cerca de 300 seguidores tequistas que habían viajado hasta León para apoyar al histórico del balonmano cántabro. 27 a 28. El gol del internacional danés da así la permanencia al Teca en detrimento del Queimari, Almería y Algeciras y da a la afición motivos para disfrutar un año más de balonmano de alta competición en Cantabria. ¡Gracias! ¡Gracias!